Aquí en la Ciudad de México, luego de dos años de emergencia sanitaria por el COVID-19, por fin regresa el tradicional grito de independencia a la Alcaldía Coyoacán. Las autoridades locales informaron que se espera una asistencia de poco más de 100 mil personas, así que van a desplegar un operativo importante con más de 1,800 servidores públicos de la demarcación, incluidos policías capitalinos. Para quien decida ir al grito ahí en la Alcaldía Coyoacán, deberán tomar en cuenta que no se va a permitir el ingreso de botellas, bebidas alcohólicas, armas de fuego, por supuesto, tampoco objetos que pongan en riesgo a los visitantes. Y Atalo Mata anda siguiendo muy de cerca los preparativos de las fiestas patrias. ¿Dónde estás, Atalo? Platícame. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenos días. Iniciando una nueva semana en este 2022, ya septiembre. Y fíjate que en esta semana sabemos que se van a llevar a cabo las celebraciones por las fiestas patrias, un 212 aniversario. Y hemos hecho un recorrido por algunas alcaldías de la Ciudad de México. Incluso la semana pasada te reportábamos desde el Zócalo Capitalino que se llevó a cabo este tradicional encendido de los adornos en los inmuebles principales de la plancha del Zócalo. Y ahora en las alcaldías que hemos visitado hemos observado que algunas ya también pusieron sus barbas a remojar, ya están con todo lo previsto para que el próximo jueves se lleve a cabo ya esta celebración, el grito de independencia, ya de manera un poco más local, porque lo van a hacer así las alcaldías. Le pido a Gerardo Juárez que aquí en el Jardín Hidalgo de Coyoacán nos muestre el Palacio de Gobierno delegacional que ya también tiene sus adornos, su decoración, sus focos, sus luces, que seguramente, pues, como sabemos y nos imaginamos y como lo hemos visto, lucen muchísimo más cuando está oscuro. Ahorita, pues, acaba de amanecer y aún así estas decoraciones lucen a lo largo y ancho de este inmueble. Y, bueno, ya el jueves pasado fue cuando se encendieron las luces de las fiestas patrias que van a adornar la fachada. Es el Palacio de Cortés, aquí en el centro de Coyoacán, y se va a llevar a cabo el tradicional grito para celebrar el 212 aniversario de la independencia. Hubo una breve ceremonia. Las autoridades de la demarcación activaron el sistema de iluminación que desde hace dos semanas ya habían colocado los trabajadores de la unidad departamental de alumbrado público de la demarcación. Vemos aquí, por ejemplo, debajo de esta carpa gigante, este templete donde las autoridades delegacionales también se colocan para dar el tradicional grito en la noche de independencia. Y, pues, vemos que los vecinos aprecian mucho justamente esta decoración. En la fachada se puede ver las imágenes de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón, de José Fortís de Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio Allende. Y, bueno, de igual forma, acá atrás está el kiosco que también se conoce aquí en el Jardín Hidalgo, que también fue adornado para esta gran celebración. Y con esto, pues, ya arrancan las actividades para una de las fiestas más grandes e importantes del país, precisamente aquí, en el epicentro cultural de la Ciudad de México, que es Coyoacán, sitio que, por cierto, es reconocido como el segundo más importante a nivel nacional y de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros que podemos ver aquí en esta demarcación. En estas tareas de iluminación participaron 60, de acuerdo a lo que nos dicen aquí en la alcaldía, 60 trabajadores, y se utilizaron 250 metros de guirnalda, 800 metros de festón, 250 focos de colores, 900 metros de manguera iluminada o tiboli, 1,200 metros de cable y dos piezas de control de luces. Así que, pues, ya se va acercando la fecha y seguramente, pues, algunas otras alcaldías ya también se están preparando con todo lo decorativo, todo lo alusivo a las fiestas patrias, verde, blanco y rojo por todos lados hacia donde volteamos, querida Cristal. Pero este es un lugar bellísimo, de mucha tradición aquí en la Ciudad de México, es de esos que no te puedes perder, no puedes dejar de visitar cuando vienes precisamente acá, ahí la alcaldía de Coyoacán y el centro, toda esta área que nos estás presentando. ¿Y cómo se viste? Ya están listos prácticamente entonces para esta celebración. A Talo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristal. Muy buena semana. Un abrazo igual para ti.